¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Fiebre, cansancio o dolor muscular, diarrea, dolor de cabeza, rinorrea, congestión nasal, dolor de garganta y dificultad para respirar. ¿Cómo se propaga la COVID-19? A la fecha, los estudios apuntan que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotitas respiratorias, más que por el aire. ¿Cómo se propaga la COVID-19?